hola mi gente vamos a hacer unas quesadillas de camarones rancheros ocupan camarones tortilla de maíz o tortilla de harina la que prefieran mantequilla unos dos tomatitos un chilito serrano jalapeño una cebollita tres dientitos de ajo picado queso para quesadillas que haga hebra o agaraca que ustedes quieran meronita que ustedes quieran y para licuar orégano pimienta un puré y un chilito chipotle vámonos y dos dientes de ajo aquí también la sal le ponen a los últimos y le hace falta acuérdense que el puré el puré es salado la mantequilla y el nor de tomate la pimienta hay al gusto mi gente esto no creo que procura que sean cantidades exactas no por ejemplo el orégano mira le puedes echar poquito si no te gusta mucho la aroma al orégano a mí me gusta le voy a echar dos puñitos vamos a licuarlo ahorita seguimos en el primer paso le vamos a echar un chorrito de aceite la cantidad de mantequilla que ustedes quieran mi gente si les gusta mucho mucho si les gusta también no tiene nada que ver la mantequilla le vamos a echar la cebolla y los dientes de ajo picaditos mi gente y lo vamos a citronizar bien bueno bien citronizadito ahorita continuamos mi gente bien citronizado mi gente el ajo y la cebolla le vamos a echar el chile y el tomatito bueno acuérdense que a mí me gusta echar los camarones a lo último porque luego se encoge cuando el camarón es de purina se encoge ahorita continuamos mi gente aquí andamos ya bien citronizadito doradito todo le vamos a echar los camarones dos camarones vamos a guisar bien guisadito ahorita que se bien guisadito le vamos a echar el licuado eh ya bien guisados los camarones por ultimo le vamos a echar ahorita vamos a hacer las quesadillas del licuado el puré, los dientes de ajo, grégano, pimienta y el noro y el chipotle un chipotle entonces seguimos mi gente y estamos a hacer las quesadillas para que vean nomas unos 5 minutos que se cocine a fuego lento y camarón vamos a preparar la salsita mira, es una salsita de tomatillos ahí las tengo todas las recetas ya saben no de las puras salsas después le echan cebolla morada mi gente cilantro y aguacate bueno mi gente pero es para acompañar las quesadillas bien buena salsita mi gente bueno cebollita morada cilantro y el aguacatito a la salsita de tomatillo no le echen limon porque ya esta bien ácido el tomatillo un veces cuando lo juro con noro no esta ácido vamos a ir picando el queso mientras se termine de guisar el camarón no los tapen cuando los quieran para quesadillas cuando los quieran acompañar con arroz, con un espagueti blanco o algo espagueti blanco, tapenlo para que se hagan jugositos no ponen las dos tortillas mi gente y le ponen el pedazo de queso una de maiz y una de harina una de maiz y una de harina vamos a hacer eh una de maiz y una de harina para que vean nomas eh es su lado mi gente con calma mi gente luego ahí le pueden acomodar otro pedacito de queso este queso hace mucha hebra y la van a tapar mi gente con su tapa herita ahorita la vamos a voltear y van a ir viendo bueno las pueden hacer por la mitad también mi gente disculpenme la tardaba el video mi gente pero pues les tengo que explicar bien una vez nomas lo van a ver lo pueden hacer por la mitad y doblarlas mi gente como ustedes gusten y darle vuelta y darle vuelta le pueden poner mas que eso por eso no vamos a batallar todo eso quiero que vean le pueden poner mas que eso lo que ustedes gusten miren el sabor esta en los camarones en el licuadito en todo eso